Carolina Acevedo fue tendencia en redes sociales por ser la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia y no precisamente por mensajes o comentarios de espectadores felices por su triunfo, sino por el contrario. Muchos pusieron en duda que la actriz colombiana lo mereciera, sobre todo luego de toda la polémica y peleas fuertes que tuvo con Marta Isabel Bolaños. Ahora la ganadora de la temporada compartió una fotografía que habría dejado en evidencia la supuesta trampa o rosca que los jurados hicieron para dejarla a ella como ganadora. Durante toda la temporada la preferida fue Nela, no solo por los espectadores sino también por las preparaciones, pues era quien más destacaba. Sin embargo Carolina no se quedaba atrás ya que la actriz colombiana a pesar de estar como con delantal negro, sus platos fueron calificados con buena puntuación. Ahora luego de haber pasado ya varios días de que ella se coronara como la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia, usuarios en redes sociales habrían encontrado la prueba de que todo fue trampa. Carolina Acevedo publicó una foto donde aparece agarrando una yuca preguntando cómo se hacía una preparación con dicho ingredientes. ¿Esto se pela? ¿Cómo se pela? afirmó Carolina mientras hacía cara y pucheros confundida. Varios usuarios reaccionan de mala manera ante dicha pregunta, asegurando que definitivamente no era posible que una ganadora de un reality de la cocina como MasterChef Celebrity Colombia no tuviera idea de cómo se pela una yuca. ¿A ustedes qué opinan de eso?